Tu, harta de tanta duda Y yo, de preguntarle al viento Tu, que donde conocí a la luna Y yo, que en qué coños ocupo el tiempo En salir, beber, el rollo de siempre Meterme mil rayas, hablar con la gente Llevar a la cama y joder, qué guarrada sin ti Hoy que ni toco el suelo Y espantado hasta las nubes No sé si son tus besos o este tripli que me sube Ya no me acuerdo, dena, que todo era de colores ¿Dónde estarán los besos? Se los han llevado las flores Salir, beber, el rollo de siempre Meterme mil rayas, hablar con la gente Llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti Y al llegar a casa Me saluda no ¿De dónde vas, cabrón? ¿Dónde te has metido? Te aseguro que hoy no he estado de más Que no he perdido el tiempo Que lo he gastado en salir Beber, beber, el rollo de siempre Meterme mil rayas, hablar con la gente Llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti Y al día siguiente Salir, beber, el rollo de siempre Meterme mil rayas, hablar con la gente Llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti Para algunos la vida es galopar Un camino empedrado de horas, minutos y segundos Y yo más humilde soy Y solo quiero que la ola que surge Del último suspiro de un segundo De transporte mecido hasta el siguiente Salir, beber Salir, beber, el rollo de siempre Meterme mil rayas, hablar con la gente Llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti Y al día siguiente Salir, beber, el rollo de siempre Meterme mil rayas, hablar con la gente Llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti Y al día siguiente Ya no me acuerdo de nada La cama y joder, qué guarrada sin ti La cama y joder, qué guarrada sin ti La cama y joder, qué guarrada sin ti